qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les traemos una breve reseña de lo que es la nueva actualización de android oreo 8.0 para la envidia shield android tv la cual recibimos el día de ayer rapidez y fluidez es lo que nos da la bienvenida y pues de entrada se siente mucho más fluida mucho más rápida increíblemente la envidia shield android tv adopta una fluidez bastante gratificante y pues acá como pueden ver en pantalla hemos agregado batman arkham knight lo podemos mover en cualquier dirección a nuestro gusto también podemos removerlo y pues en un futuro vídeo les vamos a hablar sobre esto porque es totalmente personalizable por otro lado en cuanto a los juegos y aplicaciones hemos notado una mayor rapidez a la hora de cargar la lista completa de juegos y aplicaciones descargadas y también del sistema anteriormente en nogac esta lista tardaba bastante en cargar y luego tardaba bastante para mostrar todo lo que era el peso o información de cada una de las aplicaciones tanto descargadas como del sistema como pueden ver en pantalla ahora lo hace de manera inmediata tanto la lista completa como la información de peso de cada archivo y eso que tenemos juegos bastante grandes como metal gear racing 23 resident evil 5 y downrider en cuanto a play next pues si queremos jugar un juego podemos acceder a todos ellos dejando home presionado en nuestro controlador envidia shield y pues acá acabamos de iniciar super mic boy y al salirnos de este juego esto está funcionando en la mayoría de los juegos automáticamente se nos va a acoplar en la categoría de play next es decir esta categoría nos sirve para tener los juegos en lista los que hemos jugado y para seguir jugándolos en cuanto al emulador dolphin hemos notado también una extraordinaria diferencia pues anteriormente en el software de nogac no era posible salir del emulador normalmente como lo haríamos dando a salida desde el emulador pues teníamos que presionar doble home en el mando envidia shield o una sola vez home para ir a la pantalla de inicio de la envidia shield android tv ya que saliendo normalmente como se debería hacer presentaba siempre un cuelgue y un error ahora como pueden ver en pantalla salimos mediante el emulador y lo hace de manera inmediata y fluida en cuanto a los medios usb extraíbles al conectar uno como en este caso un pendrive nos muestra una notificación en la pantalla superior derecha y también pues al retirarlo nos va a mostrar otra notificación de que hemos extraído la unidad no es algo útil pero sí bastante interesante en cuanto a las descargas de juegos si estamos descargando un juego en la google play store por ejemplo como es el caso nuestro acá en este momento estamos descargando tablet to racing y pues si queremos visualizar la descarga podemos dejar presionado home y nos vamos bien abajo y vamos a poder ver nuestra descarga en progreso por ahora esto es todo es una breve reseña denle like al vídeo si les gustó suscríbete Gracias por ver el video.